Música Seguimos recorriendo, seguimos recorriendo En el video anterior les mostramos lo más visitado y reconocido del barrio cívico Hoy les queremos recomendar lugares bellísimos y que muy pocos conocen de este barrio por el otro lado de la Alameda La bella y enorme explanada Bicentenario solamente está interrumpida por esta enorme calle conocida como Alameda Su nombre es Avenida Libertador Bernardo Higgins, un político y militar chileno El Libertador de Chile y el primer presidente de este país Justo frente a la enorme bandera Bicentenario y al inicio del Paseo Bulnes se encuentra su cripta la cual está abierta al público Acompáñenme a conocerla En 1932 bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma se creó el barrio cívico Proyecto ideado por el arquitecto Carl Branner Por la vereda sur de la Alameda continúa este barrio con un ambiente más tranquilo y lleno de historia Música Símbolo del golpe de estado inaugurado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1975 Y que flameó día y noche hasta el año 2004 Hoy la Plaza Bulnes cuenta con los monumentos secuestres al general José Miguel Carrera Y al general Bernardo Higgins, de quien hoy aprenderemos muchísimo Música Estamos en el corazón de Santiago y es increíble que muy pocos conozcan este importantísimo lugar Que se ubica al inicio del Paseo Bulnes entre Calle Centeno y Nathaniel Cox El acceso es gratis y está abierto a toda la comunidad de lunes a sábado Música El ingreso a este centro histórico cultural está custodiado por las tumbas de dos soldados desconocidos Ambos fallecidos durante la guerra del pacífico, dando la vida por la patria Música Música Rumbo a la cripta se recuerdan dos grandes guerras y las obras del gobierno de Higgins Aunque para hablar de historia les presentaré a alguien muy importante en este lugar Música Para conocer la historia de la cripta de Bernardo Higgins Nada mejor que alguien que le fascina la historia, es autodidacta y está a cargo de cuidar la cripta justamente Don Mario Carvajal, acompáñenme Música Música Bueno, mi nombre es Mario Carvajal, soy estudiante en retiro y guía de este lugar Nos encontramos en un lugar sagrado Porque acá se encuentra la tumba, la cripta de nuestro libertador, capitán general Bernardo Higgins Riquelme Esta parte blanca que se ve acá es en la cripta Esta fue mandada a construir por la familia de Don Bernardo Higgins desde Perú a Italia Si lo vamos un poco a Génesis, al principio Don Bernardo Higgins se autoexilia Se va con su familia al Perú, que era su madre, su hermana, su hijo Demetrio y su sirviente Y cuando llega al Perú, la autoridad peruana le regala una hacienda, la hacienda Montalbán El reconocimiento por lo que hizo él y San Martín por la independencia de esa nación Entonces, ¿qué hace Higgins? Él cuelga el uniforme, no participa en ninguna batalla, en ninguna guerra Y trabaja en la agricultura Implementa ideas que trajo de Inglaterra, ahora que sería de Chile Trabaja en la caña de azúcar, crea un sistema de regadío Hasta que lamentablemente muera en ese lugar, en 1842, de 64 años, un ataque corazón Y lo entierran en un nicho ¿Qué hace la familia? A través de su hijo, que fue el gestor, este joven crece Y fue el de iniciativa de crear algo grande para su padre Entonces, la familia de Don Bernardo Higgins, durante 22 años, junta dinero Una colecta por Europa, amigos de O'Higgins, por Perú, plata de la familia Una vez que tienen todo el capital, desde el Perú, se manda a construir a Italia A un escultor italiano, Rinaldo Rinaldi Este escultor se va a las canteras, a los cerros Saca cinco bloques de mucho tonelaje Y esos bloques se los lleve a Florencia, a su equipo de trabajo Y con su persona ya especial, especialmente dedicada a la escultura De 1864 hasta 1869, se hace esta obra de arte Que, como lo veo yo, que es una de las maravillas que tiene nuestra nación Y la gente la desconoce, porque no ha venido para acá Este monumento, como se construye en Italia Tiene un estilo neoclásico romano-italiano Que tiene un valor incalculable por tres razones Por la calidad de mármol, mármol de Carrara de primera Por la persona que se está custodiando, nuestro prócer Capitán General Bernardo Higgins Y por la actividad que tiene, 153 años, hasta la fecha La primera ubicación de este monumento fúnebre Fue en el cementerio general Entonces, ¿cómo llega a nuestra nación? Llega en barco, desde Italia A Valparaíso, al otro lado en Carrosa A nuestro cementerio general, cinco cajas Y aquí hay un intercedente muy importante Cuando van a buscar los retos a don Bernardo Higgins Van tres corvetas En una era la Esmeralda Entonces hay un Teniente Segundo En esa corveta, cuando depositan el Osario Que vive un metro veinte En esa misma corveta El Teniente Segundo se llama Arturo Plachacón ¿Qué destaco yo? Que aquí se juntan dos grandes Epes Oji y Arturo Plachacón ¿Qué se hace en el cementerio en general? Se ensamblan las cinco piezas Que es el trofeo de armas El féretro, la cultura joven, la mujer Y este bajo relieve Entonces se tiene que hacer allá un plinto Una base Entonces la base en sí es de ladrillo Que tiene un revestimiento de una placa de mármol de carrera Y permanece, así como lo vemos nosotros 110 años al aire libre En el cementerio en general Rodeado por un patio gótico o ciudad gótica Hasta que estará vivo este lugar en el año 1979 Vamos a ver un poco de gloss Acá del monumento que la gente desconoce Tiene muchos detalles Muchos íconos Muchos símbolos En la parte superior Donde está el romano Eso se llama trofeo de armas ¿Y qué simboliza? ¿Qué representa? El carácter militar de Bernardo Gil Todo lo que es trofeo de armas Se le agrega elementos de guerra bélico Entonces tenemos un casco de romano Un casco centurión La coraza romana El fardón Dos alabardas Que son dos hachas Dos banderas Y dos pequeños escudos En cada uno de los escudos Tiene la victoria de Chile Bajo el gobierno de Bernardo Gil Ahí sale la batalla de Chacabuco Baipú Y el roble Después a continuación Tenemos el féretro Dentro de ese féretro En su interior Hay un osario Que es un pequeño ataúd de madera Que mide un metro veinte Y ahí está la reducción De Bernardo Gil A ambos lados Hay dos culturas humanas El joven en sí Está representando al ejército Sentado sobre un tambor de guerra Y luciendo el gorro frigio El gorro de la libertad Pasamos a la mujer Ella representa a la república Las leyes Con dos elementos simbólicos Que es la pluma Y el papel Que son símbolos de la ilustración Y de la ley Entonces estos cinco elementos Son los que llegan de Italia En el plinto En la base Hay un manuscrito Hay un epitafio Que hay palabras que están En castellano antiguo Ahí sale la superficie Dice domo Como se lee Deu Optimum Máximo Acima traducción al español Quiere decir Dios el mejor El más grande En la parte inferior De Significa descansa en paz En el día de hoy Se abrevia Cuepe De que en paz descanse Y en la segunda línea Dice El excelentísimo Sor Significa señor Hoy Sor Está asociado a la parte religiosa De las monjas Sor María Sor Teresa Y después viene Don Una D mayúscula Una O Una N subrayado Solamente en 1800 Don Significaba De origen noble En el día de hoy Don Es un símbolo de respeto Don Carlos Don Juan Entonces si leemos La frase completa Dice El excelentísimo Señor De origen noble Bernardo Higgins Y esto mide 6 metros De la base Plinto Hasta el casco romano Que está arriba 6 metros de altura ¿Por qué es tan alto? Porque Higgins fue El que fundó El cementerio en general En 1821 Regresa nuevamente Ya dentro de la taur Y lo depositan La parte más importante Entonces se le hacen Un plinto muy alto Como el cementerio Hace tiempo No era muy amplio Y con la altura De 6 metros Se veía de cada punto capital Muchos podrían pensar Que los restos Del padre De la patria Están en Chillán Donde nació Un 20 de agosto De 1778 Pero no Están aquí Es un lugar Muy poco visitado Y ya saben Tienen un historiador Mario Que tiene historias Pero para estar Toda una tarde Conversando con él El resto Es recorrer aquí La parte baja Donde toda esta historia Comienza con la evolución De nuestra bandera Tres banderas Han representado Estos territorios La primera Corresponde a la patria vieja Presentada como bandera de estado El 30 de septiembre De 1812 Luego de la batalla De Chacabuco Llegó la bandera De la transición Y finalmente Nuestra actual bandera Que rige desde 1817 Siendo utilizada En el juramento De la independencia De Chile En 1818 Luego sigue una pequeña Línea de tiempo Que inicia con el joven Líder Lautaro Continúa hasta la independencia Mostrando la espada De O'Higgins Su vestimenta Documentos Y algunos retratos Con sus respectivas reseñas Un momento de tranquilidad Y confianza Donde don Mario Me cuenta una de sus Más valoradas anécdotas Este libro yo Vivo en Peñalolet Lo compré Contar los cachoreos Es mil pesos Es una joya La persona que vendió No sabe lo que viene Y este editado Por ejército Es de 1945 Y que sale acá Acá sale Un antecedente Muy importante Donde O'Higgins Vivió Acá en Santiago Con su Amada Mujer Rosario Puga Entonces yo Fui al lugar Fui al lugar Donde Pero acá sale Otra Que sale Sale 597 Pero 627 Fui al lugar Saqué foto Y lo hice público Acá Y después Gracias a Dios Le dieron cumplimiento A mi A mi vetición A mi sueño De poner una plaquita Que dijera Que ahí O'Higgins Vivió Entonces Esto fue 2017 2019 Se cumplió Mi sueño Actualmente Se llama Santo Domingo 627 Antiguamente Era una obra De teatro Se llamaba La Olla Que ya saben No existe ya Porque ahora Van a ser Un pequeño museo Y muchas cosas más Siempre yo soy Un poco Desordenado Siempre Rayo Un poco Así me entiendo Yo De mi manera De estudiar De aprender De los libros Los libros De algo muerto Pero uno tiene que hacerlo La historia Hacerla vida Y cómo se hace vida Con conocimiento Con pasión Con nuestra historia Porque todos Tienen un pasado Y Chile tiene un pasado Ganado con sangre Con lágrimas Don Mario Muchísimas gracias Por la guía de historia Que me hizo aquí Realmente Ha ayudado a comprender Mucho el espacio Con su pasión Con su sabiduría Y todo lo que usted Ha ido aprendiendo De manera autodidacta Así que Muchas gracias Por mostrarnos Este lugar Bueno Un saludo a todos Y nuevamente Los invito Vengan a este lugar sagrado Donde se está custodiando A nuestro prócer Capitán general Bernardo Henry Quiernes Acá Así que los invito Los desafíos Quedan para acá Y como digo yo Con buenas preguntas Luego de conocer El palacio De la moneda Nada mejor Que desconectarse Un poco Del bullicio De la ciudad Y cruzar La Alameda Para conocer El paseo Bulnes Este bello Paseo peatonal Homenajea A Manuel Bulnes Presidente de Chile Entre 1841 Y 1851 Son seis cuadras Al sur De nuestra principal Arteria vial Llena de vida Naturaleza Y tranquilidad La invitación Es recorrer Con total seguridad Este eje cívico Admirando sus fuentes De agua Que refrescan El ambiente Y llegar hasta el final Donde el arquitecto Austriaco Karl Brunner Proyectaba por 1934 La construcción Del congreso Que finalmente No se llevó a cabo Todo el recorrido Está declarado Como zona típica O pintoresca Por su connotación Funcional y trazado urbano Representa uno De los espacios Públicos Más importantes De Chile Donde hay un monumento Que generalmente Pasa desapercibido Este es el padre Del periodismo En Chile Fray Camilo Enríquez Fundador del primer Periódico del país Y que aquí lee Eternamente su creación Aurora de Chile Este paseo Tiene mucha vida Y comercio Aunque lo que más Llama mi atención Es que abundan Las armerías No sé si será Por el complejo Momento delictual Del país Pero aquí hay Bastantes tiendas De armas Y equipos deportivos De cacería Si quieren desayunar Almorzar O terminar Un largo día De recorrido Por la ciudad Aquí tienen Muchísimas opciones Todas con mesas Al aire libre Para todos los gustos Y bolsillos Para los amantes De las cafeterías Hay varias Incluyendo el clásico Starbucks Aunque Tasty Bullness Es la preferida Para quienes tienen Perritos Hay buenos precios Y parking Para sus mascotas Aquí hay una feliz Que luego tiene Varias tiendas Para comprar Y vitrinear Si el calor Se hace presente No les faltará Nuestra bebida nacional El mote con huesillos También hay heladería Y más de algún Puesto de frutas Yo les quiero mostrar Mi picada Donde podrán comer Un clásico Sándwich chileno Si no desayunaron O no buscan Un almuerzo baratito Les recomiendo Mi picada El triunfo Donde pueden comerse Un rico churrasco En Nathaniel Cox 106 Se ubica Esta sencilla Sanguchería Atendida con cariño Por una familia Completita En la mañana Una enorme fila De espera Da fe de lo bueno Del lugar Donde con buena conversa Y humor Preparan cientos De sándwich Donde el más pedido Es el churrasco Por 2.500 pesos Ya veo como preparan Mi clásico italiano Una buena dosis De carne Tomate Palta Y mayo Crean un desayuno Para quedar pochito Hasta el almuerzo Larga vida A los dueños De mi picada Favorita del centro Para bajar el churrasco Los invito A seguir caminando Hasta el final Del paseo Bulmes Aquí Los quiero llevar A tres lugares Imperdibles Y casi olvidados Del centro de Santiago Terminando el recorrido Por el paseo Bulmes Pedro Aguirre Cerda Nos da la bienvenida Al parque Almagro Donde al oriente Tenemos la iglesia De los sacramentinos Y al poniente El palacio Cauciño El profesor Pedro Aguirre Cerda Presidente de Chile Entre 1938 Y 1941 Está encargado De custodiar El paseo Bulmes Y darnos la bienvenida Al parque Almagro Su presencia Proyecta el barrio cívico Que dio vida A este parque Creado en 1983 Aquí el bienes Karl Brunner Proyectó que estaría El congreso nacional Sin embargo Estas 12 hectáreas Se destinaron A crear el parque Para representar Un verdadero bastión En la lucha Contra el deterioro Urbano creciente Además de alivianar La carga de contaminación Ambiental de la ciudad Los quiero llevar Al extremo oriente Del parque Para admirar Un verdadero tesoro Arquitectónico La basílica De los sacramentinos Un templo imperdible Construido a semejanza De la iglesia Del sagrado corazón De París Y que podemos visitar A pasos Del metro parque Almagro La historia De este imponente Templo se remonta Al año 1908 Con la llegada De la congregación De los sacramentinos A Chile Quienes encargaron La construcción De la iglesia Al arquitecto chileno Ricardo Larraín Bravo Quien siguiendo La instrucción De los sacerdotes Diseñó el templo A semejanza De la iglesia Del sagrado corazón De París La construcción De la basílica Se desarrolló Entre 1912 Y 1934 En dos etapas La primera Se trata De un edificio De hormigón Armado Con una cripta Subterránea De 1500 metros cuadrados A la cual Se accede Por las puertas Ubicadas Al costado Del acceso Principal Estas permiten Acceder A una segunda Iglesia De hecho Las ventanas De estas famosas Catacumbas En realidad Son las ventanas De este lugar Que no está abierto Al público De forma permanente Sobre esta construcción Se desarrolló El edificio De tres naves Con elevadas torres E imponentes cúpulas Donde la principal Fue adornada Por una cruz Diseñada por el mismo Arquitecto En 1934 Su verdadero nombre Es Templo Votivo Nacional Del Santísimo Sacramento Carácter dado En homenaje A la celebración Del primer centenario De la independencia nacional En 1991 La basílica Fue declarada Monumento histórico Por constituir Un hito urbano De gran importancia Para la ciudad Además de sus méritos Arquitectónicos Y su valor patrimonial E histórico Su construcción Fue todo un hito Para Santiago Inicios del siglo pasado Con 60 metros de altura Ningún otro edificio Le hizo competencia Hoy su impacto monumental Se mantiene A pesar de ya estar Rodeada por torres De 30 pisos Sin embargo A pesar de su importancia Nunca ha sido restaurada Hoy se encuentra En plena campaña Para reunir fondos Y poder diagnosticar Sus daños Se han registrado Algunos desprendimientos De estuco Hay mucho daño Por las fecas de aves Y un sinfín de etcéteras Soy un amante De mi ciudad Y duele ver Que lugares patrimoniales Queden a su suerte Y estén en riesgo A perderse Además Un lugar tan importante Y frágil Que no forme parte De los imperdibles A visitar Tampoco ayuda Espero se motiven A venir y donar Para preservar Este bello lugar Que vieran Como ayuda A la comunidad Pero bueno Hoy no solo Les quiero ofrecer Estas imágenes De su majestuoso exterior Que es motivo suficiente Para venir y maravillarse También Les quiero invitar A cruzar estas puertas Y descubrir su interior El cual podemos disfrutar Independiente De la religión Que cada uno practique La Basílica De los Sacramentinos Es un monumento histórico Que al menos por ahora Se puede visitar Solamente Con dos motivos Si están invitados A un matrimonio O vienen a la misa De los domingos Como hoy Acompáñenme a conocerla El interior del templo Destaca por su tamaño Y la elegancia De su ornamentación El piso de parquet De madera Es el primero Fabricado en Chile Sus vitrales Fueron elaborados En Francia Y Argentina El comulgatorio De mármol Importado de Francia Y el órgano Ubicado en la zona Alta del coro Fue encargado A Alemania Pueden asistir a misa De lunes a viernes A las 19 horas Y los domingos A las 10, 12 y 18 horas Un verdadero lugar De paz y belleza Para desconectarse Del rápido y buicioso Andar de la ciudad De la ciudad De la ciudad No solo puedo destacar el templo por su lado arquitectónico. Aquí se viven misas multitudinarias. Uno de sus tesoros es integrar la sociedad. Aquí hoy hacen vida a muchísimos venezolanos de la mano de los chilenos para dar vida a sus ceremonias y ayudas comunitarias. Los invito a seguir su cuenta de Instagram y poder interiorizarse más sobre sus actividades. Conseguí permiso para poder subir al coro, admirar su música y poder tener una vista excepcional. Tengo el honor de poder subir al coro. Una oportunidad única no solo de observar una de las torres desde el interior. Desde aquí hay una vista privilegiada de todo el templo desde donde poder presenciar la misa admirando al mismo tiempo el bello canto de este coro integrado por nacionales y extranjeros. Por el acceso principal si pueden ver que aquí tiene dos entradas laterales. Eso es para un segundo altar que está oculto en el subterráneo. Pero eso se los dejo para ustedes para que vengan a visitar este lugar en el Día de los Patrimonios o el último fin de semana de cada mes también hacen una visita guiada completísima. Si no, vengan los domingos en los tres horarios de misa y se van a maravillos. Después de conocer tan bello monumento les tengo un dato sobre todo si vienen en familia. Justo al ladito hay un lugar de entretención y diversión para grandes y chicos. Aquí me traían de chico pero está desde 1934 Juegos de Ana. Hora de reunirnos en familia para llegar a San Diego 438, el hogar de entretenimientos Diana desde el año 1979. ¡Bienvenidos! En sus 90 años de historia los Juegos Diana, como les llamamos, ha sido el epicentro de la nostalgia de muchas generaciones. Un lugar que desde sus inicios ha tenido el objetivo de otorgar sana diversión a niños y adultos con un ambiente cálido y seguro. Aunque las cosas han cambiado, las fichas pasaron al olvido. Hoy con una tarjeta precargada podemos usar los videojuegos y también nos sirve para subir a un clásico que no se pueden perder. Un imperdible, la rueda de la fortuna. En la década de los 40 ya se disfrutaba de este clásico que vemos desde la calle. La rueda de la fortuna que nace en Chicago, nombre que justamente aquí tiene. Dependiendo la altura los niños pueden subir solos o acompañados. Una atracción clásica de Juegos Diana que nunca pasa de moda y por $2.500 pesos nos permiten disfrutar unas ricas cosquillas en la guata. Recuerden ir bien sentados, afirmar sus cosas y disfrutar. Y desde la rueda tienen una espectacular vista a este monumento increíble. ¿Qué tal Choppy? ¿Te gustó? ¡Me gustó a mí también! Junto a la rueda hay otro clásico, el barco pirata. Por $2.000 las cosquillas están garantizadas, aunque Amalia y Gaspar no pueden subir por su estatura. Aunque hay uno pequeño solo para nosotros. ¡Yupi! Los videojuegos sin duda nos conectan con nuestra infancia. Están los clásicos del pasado para mostrarle a nuestros hijos y también algunos más modernos interactivos. Aquí me reencontré con dos de mis favoritos. Este es mi juego favorito. Los clásicos flippers también tienen su espacio. Aquí sin duda hay que venir preparado porque uno quiere jugar a todo. ¡Dale fuerza, fuerza! Pónganme ahí en los comentarios si alguno de ustedes ha jugado a este juego de los gallitos. Yo creo que nunca le he podido ganar al más fuerte del juego. Si hay un juego popular aquí es el Pump It y el Dance Dance Revolution. Es habitual que en redes se organicen torneos. Estén atentos al Instagram de Juegos Diana. Hay trofeos y buenísimos premios. Para muestra aquí algunos participantes que hoy pudimos ver. Los juegos mecánicos aquí no pasan de moda. Está el clásico Twister, Scrambler y para volar por lo más alto de juegos Diana, los avioncitos. ¡Divertidísimo! Aunque grandes y chicos, aquí no se pierden esta verdadera pieza de museo y entretención. El clásico carrusel. Junto al carrusel pasen por este túnel. Hay espejos para reírnos por cómonos de forma y más adelante un súper lugar para comer algo rico. Les quiero recomendar llegar al fondo donde están estos espejos que uno se ve así medio raro. Pero seguir avanzando, llegar al fondo donde empieza la Diana, un restaurante realmente bellísimo. Esta verdadera joya gastronómica está directamente conectada con los juegos Diana. Sin embargo, su entrada principal es por Arturo Prat, justo al costado de la Basílica Los Sacramentinos. Aquí está el acceso principal a Espacio Diana, un centro cultural donde podrán disfrutar de teatro, talleres y mucho más. Además de la Diana, un restaurante increíble ubicado en el ex claustro de los monjes sacramentinos. Donde desde diciembre del 2015, atrapa a sus visitantes por sus bellas instalaciones, ambiente y decoración. Enclavados en un lugar con potente historia, la Diana le hizo honor al reciclaje. La sorprendente decoración incluye el uso de muebles antiguos y viejos juegos de los Diana. Muy instagrameable como su postal de bienvenida. Aquí podrán disfrutar ricos cócteles de outdoor y comida internacional con toques criollos en un ambiente único y muy acogedor. Lo más difícil eso sí, es decidir dónde nos sentaremos. Hay pequeñas áreas semi privadas, algunas más rústicas que otras, pero con mucha identidad. Aquí les mostramos parte de las opciones. Realmente uno disfruta cada rincón, ambientado con buena música, tranquilo, seguro y lleno de detalles, como estas imágenes de cuando Juegos Diana se ubicaba en plena Alameda. Ya nos decidimos, estaremos comiendo como en el living de nuestra casa. Tocó un lindo día, así es que mirando la basílica toca ver la carta y saciar nuestra hambre. Nos recomendaron probar la especialidad de la casa, hamburguesa Diana. Para los niños hay tres opciones de menú y como son tres, que vengan las tres alternativas. Esta rica historia parte con frescas limonadas y jugos naturales. ¡Salud! Sacaron aplauso los Batman de El Loro Mudo, un guiño Alejandro Yodorouki. Aquí prepara la parte más extensa de la carta de la Diana, que también pueden ver online. Realmente un ambiente para toda la familia, atendido con cariño y rapidez, donde en un suspiro prepararon nuestro pedido. Esta es una mini pizza con salsa de tomate y queso mozzarella. La pizza, excelente. El puré con el pollito es muy delicioso. Lo mejor del menú son los fideitos con salsa. Nosotros compartimos esta contundente y deliciosa hamburguesa a la Diana, ya que sabemos que aparte terminaremos comiendo lo que dejan los niños. Caspi, ¿qué te pareció la Diana? ¿Bueno? Bueno. Guatita llena, corazón contento. Totalmente recomendado. Hora de irnos y seguir mostrándoles Santiago. Luego de visitar los sacramentinos y luego pasar al lado nostálgico de nuestra infancia, los Juegos Diana, los invito a cruzar al otro lado del Parque Almagro, por este camino cívico, para conocer una zona de palacio. Bueno, calle 18 es una zona de muchísimos palacios, pero hay uno que nos permite entrar, es un verdadero museo que nos transporta en el tiempo. Les hablo del Palacio Cauciño. Al oeste del Parque Almagro se encuentra el Barrio 18, hogar de las familias de clase alta que desde mediados de 1800 construyeron aquí sus casas. Entre ellas se encuentra la casa del empresario Luis Cauciño y su esposa Isidora Goyenechea, quienes hicieron su fortuna con las minas de plata de Chañarcillo y de carbón en Lota. El palacio fue inaugurado en 1882, luego en 1940 pasó a ser de la Municipalidad de Santiago y desde 1977 fue abierta al público como museo. Para conocer el Palacio Cauciño se requiere que tengan al menos una reserva previa para que el guía los esté esperando, pero si no hacen la reserva vengan igual, en una de esas también tienen la suerte y ingresan con un tour que ya esté previamente establecido. Si no, por lo menos podrán ingresar y poder recorrer los jardines del alrededor y ver todo el palacio por su exterior. Esta es solo una pincelada de lo que podemos conocer en el Palacio Cauciño. No se pueden tomar fotos ni videos en su interior, pero nos autorizaron a grabarlo completamente, así que no se pierdan los próximos videos. Les vamos a mostrar este lugar, la viña Cauciño, pero yo desde aquí ahora, en este momento, me voy a bandera para el siguiente video. Así que nos vemos en el canal. Suscríbanse, síganos en redes sociales, en Instagram, donde publicamos algunas cositas más de todo lo que les mostramos. Así que nos vemos. ¡Chao, chao! Sigue disfrutando de nuestras aventuras. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Gracias por ver, comentar y compartir nuestros videos. Somos... La familia Viaquera.